Vox demuestra nuevamente que somos un voto seguro. Trabajamos cada día para hacer valer todos y cada uno de los votos de aquellos españoles, de las personas que dieron a Vox, depositaron en Vox su confianza en las pasadas elecciones. Y se vuelve a demostrar a lo largo de esta semana que Vox es necesario para construir y lograr mayorías útiles en Valencia, en Extremadura o en Baleares, por ejemplo. Solo para citar algunas de las cuestiones que se han producido esta última semana. En Baleares, la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones de padres a hijos, de abuelos, a nietos y entre cónyuges. La reducción del impuesto de transmisiones patrimoniales para la adquisición de una vivienda para jóvenes y para personas con discapacidad. La garantía de la elección del español para ser educados en Baleares. Hay que tener en cuenta que actualmente el 100% de los colegios públicos en las Islas Baleares no permiten estudiar en español, sino que obligan a estudiar en catalán. Pues, por supuesto, ese acuerdo entre el Partido Popular y Vox en Baleares garantizará que se acaba con la erradicación del español en la escuela en Baleares. Y, por último, por poner estos ejemplos, la aprobación de la modificación del reglamento de normalización lingüística o de usos lingüísticos en el Ayuntamiento de Palma para garantizar una cosa tan de sentido común como es que el Ayuntamiento de Palma se dirija a los vecinos de Palma en español. Porque durante 37 años el Ayuntamiento de Palma solo se ha dirigido en catalán a sus vecinos. Pero también en Valencia se ha aprobado la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones entre padres, hijos y descendientes en el 99% e incluso el 50% cuando heredan entre sí tíos y hermanos si no hay hijos o el 25% en el caso de que haya hijos. Creo que es una apuesta por la libertad, una apuesta por eliminar un impuesto que se acredita como un impuesto en contra del patrimonio familiar y en contra del ahorro de las familias en un tiempo tan difícil para las familias como el que estamos viviendo. Y podríamos seguir en Castilla y León con la aprobación de los presupuestos del año 2023 que recogen por primera vez en la historia una partida de 500.000 euros para proteger y para ayudar a las víctimas de violencia intrafamiliar. O el incremento de un 20% de la rebaja fiscal para las familias numerosas en Castilla y León. O poner también el ejemplo de la congelación de sueldos de los miembros del Consejo de Gobierno. Reducción del gasto público, apoyo de la natalidad y apoyo a las familias. Y lo mismo en Extremadura con la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural que, Dios mediante, empezará a aplicar ese plan de apoyo al mundo rural, un plan de regadío y reforzar la protección de la caza, de la trauromaquia y de todas las habilidades vinculadas a la agricultura y a la ganadería. Yo creo que eso, que los que han votado a Vox tienen la absoluta convicción de que su voto es seguro, de que su voto se manifiesta, se refleja en políticas en favor de las clases medias, de las clases populares, de las familias, de los sectores más desfavorecidos. La falacia del voto útil, la falacia de esa maquinaria mediática que no contenta con la demonización de Vox, de sus candidatos, de sus ideas y de sus propuestas, pues ha dedicado miles, cientos de miles de euros a hacer responsable a Vox de las expectativas no cumplidas de la calle Génova. Tanto Fijo como tus líderes se pasaron la última semana de campaña hablando de que rozaban la mayoría absoluta, alentados por sus propias encuestas manipuladas que acabaron por creerse ellos mismos. Vox no tiene ninguna culpa de que los líderes del PP fueran irresponsables en sus mensajes de campaña y se repartieran vicepresidencias y ministerios a lo largo de los quince días de campaña electoral. Estoy convencido de que la sensación que tuvieron una gran parte, una gran mayoría de españoles ese domingo por la tarde es quién nos ha engañado. ¿Por qué nos han engañado? ¿Por qué dijeron que estaban rozando la mayoría absoluta y que estaba garantizada el acabar con el sanchismo? En estas elecciones el Partido Popular se ha equivocado de enemigo y se ha equivocado de aliados. El Partido Popular participó en la campaña de demonización de Vox y su gran proyecto para esta legislatura ha sido derogar el sanchismo pactando con Sánchez. Algo sorprendente para sus propios votantes, como se vio en el mismo debate cara a cara y el ofrecimiento de un pacto escrito al Partido Socialista. Y el PP se ha equivocado igualmente apelando otra vez más, 45 años de apelación al voto útil. Quiero repetirlo una vez más, el voto útil no funciona. El voto útil del Partido Popular ha perjudicado gravemente la alternativa a Sánchez. Debemos acabar con esa falacia del voto útil. Yo creo que hay que volver a explicarlo. ¿Cómo se calculan los votos? Se suma el total de votos en una provincia, se divide por el número de escaños que se reparten en cada provincia y eso da lugar a un determinado número que vale cada escaño. Y luego se reparte entre los partidos en función de sus votos. Luego sucede, como ha sucedido en estas elecciones, que acumular el voto en determinados partidos no garantiza en modo alguno los escaños. Al contrario, al contrario. En muchas provincias, Vox se ha quedado muy cerca de conseguir un escaño que además se ha disputado con la izquierda o con el separatismo. Ejemplos. En Albacete, Vox se ha quedado a solo 1.200 votos, pero sin embargo al Partido Popular le han sobrado 12.000 votos que no han servido para sumar ningún escaño. En Sevilla, Vox se queda a 7.000 votos del segundo escaño y al Partido Popular le han sobrado 55.000 votos que se han tirado a la basura. En Tarragona, a Vox le han faltado 2.500 votos para arrebatar un escaño a Junts, ese partido que ahora se rifan todos, el de los golpistas, el de los fugados, el del golpe de Estado. Mientras que al Partido Popular le han sobrado 9.500 votos. Todos esos escaños se podrían haber arrebatado a la izquierda o al separatismo, haciendo que hubiese una alternativa real al Gobierno de Sánchez y obtener así esos 176 escaños necesarios para la mayoría alternativa. Esperamos que el Partido Popular no vuelva a secuestrar con falsas expectativas el voto de los españoles y que trate de convencerles con ideas, con propuestas, con programa y no con engaños. Las consecuencias de ese engaño han sido nefastas para el futuro de España. Y lo cierto es que una semana después de las elecciones hay que hacer hincapié en esto, porque al parecer algunos líderes del Partido Popular siguen en el Sostenella y no en Mendalla, como hemos visto en declaraciones a lo largo de esta misma semana. Creo que hay que poner sentido común, hay que poner verdad en las cosas, hay que explicarlo con toda la tranquilidad y la naturalidad, a pesar de la difícil situación en la que estamos abocados los españoles, para no volver a cometer los mismos errores. Y que desde las cabeceras, desde las editoriales, los artículos de opinión, los tertulianos, no se apoyen teorías que evidentemente han demostrado su fracaso. Hola, buenos días. Quería saber, bueno, ¿cree que la estrategia de ignorar a Vox del presidente andaluz es la adecuada a juzgar por los resultados del 23J? Bueno, la estrategia de ignorar a Vox lo dice usted. Yo he visto algo más que ignorancia respecto de Vox. He visto al señor Moreno Bonilla diciendo que Vox causa más miedo que Bildu o RC, que causamos nosotros más miedo que los herederos políticos de los asesinos, extorsionadores, los de los secuestros, los de las amenazas, los del exilio de 300.000 vascos a otros lugares de España porque no podían vivir en libertad. Causamos nosotros más miedo que los que dieron un golpe de Estado el 1 de octubre. Yo creo que eso es muchísimo más que ignorancia. Yo creo que es un error, son afirmaciones gravísimas que han merecido la debida respuesta por parte de Manolo Gavira, nuestro portavoz en Andalucía, y que sobre todo acreditan, permítanme la expresión, una cierta falta de virtudes humanas. Porque lo primero que habría que hacer es, el señor Moreno Bonilla, es agradecer que es presidente de la Junta de Andalucía gracias a los votos de Vox y que gracias a los votos de Vox en diciembre de 2018 se pudo acabar con el socialismo en Andalucía. Y eso es lo primero que debería tener él, pues esa humildad de reconocer la realidad y sobre todo de darse cuenta, repito, quién es su aliado o enemigo. Viendo ayer sus declaraciones en un periódico nacional, parece que sus aliados son R.C. y Junts y que el enemigo es Vox. Yo creo que se ha equivocado, se sigue equivocando.